Música Que sumamente emocionado por este marco de gente, por este marco patriótico que le dan los bailarines, que le da la música, volver a reencontrarnos después de la pandemia encontrar esta cantidad de vecinos que no paran de llegar a disfrutar de esta feria la verdad que para mí en este primer pericón es muy emocionante y quiero aprovechar para agradecer a todos, a todas las parejas que participaron a todas las academias por la entrega, por el profesionalismo y por el corazón que le ponen a lo folclórico y a todo lo patriótico Sumadamente hay 20.000 personas, a grosso modo, pero es impresionante la cantidad de gente que sigue llegando Este tipo de eventos vamos a seguir desarrollándolo en todo el territorio de San Rafael Todo el sistema, tanto de seguridad como de salud, está funcionando perfectamente y por suerte, hasta ahora, como te decía, no se ha reportado ningún tipo de accidente Así que bueno, aprovechamos para agradecer a todo el personal de seguridad y de salud que se hizo presente para que esta fiesta se desarrolle justamente de esta manera tan hermosa Y de la mañana